Iba a empezar a grabar, pero pues Dani les mando saludos y así, ok, sale, bye Hola, ¿qué tal la gente? ¿Cómo están? Esto es nuevo e inesperado, quizás Warframe Sí, voy a jugar Espera, antes de empezar Quiero poner Mis cosas favoritas Ok Voy a jugar las cadenas de Harrow, como dice en el título del video No las he jugado nunca, como pueden ver aquí No tengo estas dos, que se ocupan para Tener la experiencia completa De Warframe, y pues ya, nada No me entiendo, es la primera vez que escucho esto Here we go Receiving an all call on our syndicate frequency It's a red veil in code, but it seems truncated I will play back what I have Speak to us We're listening What is your name? Rel Good You remember We want to help you, Rel Tell us where you are Uh Can't He's listening Who? Rel Who is listening? Rack Tack Tack Rack Tack Tack Sorry operator The message appears Haunted Halted It originated from a steel ¿Qué? ¿Qué? ¡Esta es increíble! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! Esto es tan intenso. ¡Oh, Dios mío! Ok. Ok, mamá. Voy a buscar la zona. Espera. ¿Sí estoy grabando, verdad? Sí, ok. ¡Uff! ¡Uff! Hubiera sido muy malo esto. Ok. Eh, está bien. Ok. Olvídalo. Red Vale. ¿Es de verlo a rojo esto? ¿Es de verlo a rojo? Es de verlo a rojo. Es de verlo. Aconte 50 de energía. No me gusta esto. Sí. Sí, o sea, yo, 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 yo formo parte del sindicato No hay nada, no hay nada aquí ¿Maybe abajo? ¿Maybe arriba? ¿What? ¿Qué? 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 Los putos edgelords, que pedo Me los cojo demasiado rápido, quizás soy demasiado fuerte ahorita para esta área ¿Quién sabe? ¡Echale, güey! ¡Echale, güey! ¡Déjame a alcanzar la seguridad de Ironwake! ¡Nuestra musa sagrada ha abandonado el templo, dejando a nuestros pueblos en caos! ¡Tenno! Si el verde velo está en caos, tenemos que intervenir. ¡Palladino a Ironwake! Ok, vamos a ignorar a estos bueyes Digo, no pasa nada, si os ignoran, creo yo Sí, creo que no pasa nada si los ignoran tantito, o sea No importa dónde está acá ¡Yo! Oh, hermoso hijo, estoy agradecida por su corazón ¿Qué es Rook? ¿Están de vuelta? ¿Qué es Rook? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están los malos chicos? Lo que te hiciste de ti mismo es solo detrás de los sueños de estos hijos divinos. No eres ella. No eres Margalos. ¿Qué estás diciendo? ¿Ese Real es un Tenno? No es posible. Todos los Tenno son conocidos para mí. Yo los protegeré como ella lo hizo. Oh, pero no Real. Margalos lo hizo. Porque él era diferente. Nuestras cuatro mamas llevaron a él y estudiaron sus enseñanzas. Nos convertimos el Veil. El Shroud de su existencia hermosa. ¡Suscríbete! No me creíste. ¡Ratatatat! El hombre en la pared. El hombre en la pared. Eso es lo que se llamó. Hush. Provemos a seguir su voz. No diglle. El hombre en la pared. Se llama por un tiro. Surde de la pose. ¿Cómo sigo la voz? Fuck you, pinche de E. Fuck you, de E. I hate you. Odio, los odio, en este momento odio a D.I. Con todo mi ser. No escucho nada. Esto no fue la mejor idea que tuve. Did I fuck up? ¿Quizás? Claro, ¿no? Es confuso, no escucho nada. Oh, vamos a ir aquí. No escucho nada. 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 ¿Dónde? 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 ¿Jos supongo que el peso de la caída de una vez? ¿Dónde? 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 Yo estoy muy confundido. No puedo hacer nada de daño. Ril se ha convertido en la misma cosa que nos warnó. No puedes matar a esto, Tenno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete solo! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! Operator, ¿qué fue esa cosa? No, no. ¿Puedes explicarlo? ¿Lotus? ¿Lotus? Transparence de energía. Fracturada. Era tan frío. Indecesivo. Inhumano. Si Ril era Tenno, ¿qué se había convertido sin Largalus? No, no. No, no. No, no. Entonces... Ok. Un Tenno... Perdón. Un Tenno... Se volvió loco. Lo mandaron a la verga. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. No, no. 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 precio es pp Righteous Roll Outcast of Sacred Void Hear my voice Speak You have been driven from the vessel by your suffering You have swallowed the Poison Stars so we would not Holy Roll Speak The teno who have rejected you have come to your aid He's here The Danda, it's working Giving him humanity We are listening, Rel Speak Shy? No, try again This one? Confused? Close Very good And this one? Good, Rel And how about this one? Mama Yes, Rel Mama Go ahead, Rel And a ship Yes Impossible speed Beyond the Brangle gap constant I think so You're better with that stuff But it's amazing, isn't it? So why don't they fix me? Rel Rel You know why Rel, why? Because I'm not broken That's right Different So I love you even more Happy Yes, Rel Yes, Rel You make me so happy This memory His humanity still remains Buried in these emotions He so often failed to grasp Could they be the key to saving him from this? No, no Tenno Tenno I have a theory Return to your orbiter and I'll explain I'll stay here Energy Split apart from a single mind If we could capture them Send them back Operator Simmeris may have a tool for this task I wonder if his kinetic siphons could be repurposed to You must capture these manifestations I have one I have one I have one Yes, there it is There it is Oh, the Derrilecto 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 Derrilecky So that you might rest REL's warnings Those dire consequences He was talking about Void exposure, wasn't he? The effect it has on human minds Is well understood But it's not This isn't some kind of Deep pressure bins As Margulah suspected Rel saw what it was Truly An entity Indifferent Oldest stars My fault Touching is too much noise It makes me Makes me Angry There An emotion Manifest From the game Rel Play As a child See if you can stabilize it with the kinetic siphon Okay Okay I spent one right now, but it's not good Drop it Okay Okay It's too strong for the siphon Try and weaken it Weaken it You need to capture it Ow Angry Someone takes the thing you love I'm detecting other manifestations Defend yourself And try to track them I don't want to go back It's too strong for the siphon It's too strong for the siphon But it's too confusing It's too hard for the siphon It's too hard for the siphon But it's too hard for the siphon Okay Another Another Don't let it escape Another Don't let it escape It's too hard for the siphon The manifestation is fighting a siphon Oh, boy. Again. What the fuck is going on? It's too strong for the Siphon. Try and weaken it. Tenno, you need to capture it. Bored. Waiting too much. There's nothing fun to look at. This is not fun anymore. Good. You've captured the manifestations here. Now get out before Rell's disturbance catches up with you. Shit. Yeah. Fuck you, Rell. Siento y tengo este sentimiento bien cabrón de que en cualquier momento me van a sacar un puto jumpscare. Holy shit. Estoy casi tan seguro que va a pasar. God damn it. I don't know if you can make Rell hole again, but whatever you're doing, this disturbance is growing stronger. Resisting you. Don't let it stop you. Don't let it stop you. Bring Rell home. To the temple. Is that where Rell is? Has the veil preserved him in cryo sleeve as the other tenno were on Lula? No. We didn't have that option. No. No. Yes. No, no. 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 arriba. ¡Démen! 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 ¡Están aquí! Los piezas de transparencia. Lleguen estas manifestaciones y captúenlas. No puedo moverme. ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Por qué me ayudaste? ¿Te... me hate... ¿No? ¿Mamá lo odiabas? No, 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 ¿Vamos o... ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! 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 Espera, abajo Ok, abajo yo mejor Let's go Jesus Christ Ok, creo que me voy a ocupar otra arma Porque la Voltor está chida y todo Pero no me está ayudando Operator, no hay evidencia de cualquier cosa en el ruido Con mis calculaciones, Rel ha perdido el control de su transferencia Si pudiéramos agarrar estas emociones, espero que él sea de nuevo Necesitaremos Kinectik Siphons para caer las emociones de Relay Samaris va a tener algo para vender en el Relay I have 10 Let's go and put a few, and right Ahorita Y ahorita sigo Atrapando Manifestaciones ¿Por qué está tan oscuro el espacio mismo? ¿Qué pedo? Hay neblina en el espacio Fuck you ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo podía Rel vivir este largo? Sin el largo sueño? No, no... En fin. De una manera, no lo hacía Él se sabía que la morticia de sufríera podría negar el objetivo Así que se ha perdido la humanidad, por siempre. Se convirtió la alma a la cintura que no se muera. Como la guerra de la guerra. Sí, se convirtió a la cintura de la cruz del templo. Una vigilancia eternamente contra la indiferencia. Y tú creías en él. Te ayudaste a hacerlo. Sí, después de todo lo que has visto. Sí, después de todo lo que has visto, ¿ya o lo que has visto? Cuidado por la NBA. ¿Se ha equivocado? È メances. Lame para reventar. Lame para reventar. Preguntar. Me hace más lento el pinche De por sí Rhyno es lento, men ¿Por qué eres así, güey? Au Ahí, Tenom, trapelo Hijo de perra ¿Cómo estás? ¿Qué? What the fuck are those? Mira todos esos ceros, man It's too strong for the siphon Try and beat it Shy Meeting someone new and can't say hello ¿Ya? Wow, ok No me esperaba que matarla tan rápido, ok No me esperaba que está bien vergas para esto, ok Cool No me esperaba que matarla No me esperaba que matarla y matarla I will join him there once Please, come For a fear I haven't got the strength to do what must be done next I'm going to ask him to kill Rhyo Oh, hi Wow, wow, que me espantaste Ah, Rhyo You sneaky bitch Ok Estoy muy espantada, neto Ok If Rel's been caught in a transference for this long The psychological effects could have been catastrophic This man in the wall These delusions Symptoms of the void exposure all Tenno experienced I hope that Paladino can find peace for Rel So this never happens again Ok Ok Es... Necesitamos darle paz al men Ok 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 This is why you are here, Tenno It is time for Holy Rel to rest But I cannot bring myself to do it To let him go He's kept us All of us Safe for so long And it's time for you to carry on Voy a matarlo Am I gonna kill a child? Voy a matar a un niño Voy a matar a un hermano Oh boy This is amazing, primero que nada Déjenme decirles que esto es Hermoso Oh boy That's not Ok Ok Holy Rel You have sacrificed enough Pass on your burden and rest Tenno Destroy the chains Only your sacred power will damage them Tengo la peor pinche Ah Tengo el peor amp y me estás pidiendo que destruya esta madre Tengo el peor amp y me estás pidiendo que destruya esta madre Ok Oh ok Oh no What the fuck Oh ok I'm just I'm just fucking stupid Ok Tenno Something's wrong That's not Rel That's Let's Let's have a little quiet It's my turn to ask the questions Well love, I told you You can't pet her that hard Be gentle or she'll bite Are you ok Are you ok I won't let you take me From me I won't let you take me What have you done to Rel What the fuck What the fuck Fuck you Ok no son tan fuertes Eso es bueno Oh boy Oh boy Shit, ok. Uh oh. Uh, tengo que... Damn it. Uh, me gustaría tener un mejor amp. Tello. You need to save him from this. Destroy the chains. Si, pero aguantame. Ajá. How dare you laugh at him. You should be ashamed of yourself. Don't look away, look at him. He's not invisible. Ok. Tap, tap, tap. You'll let me in, little piggy. I'm not a pig. No, soy un cerdo. Soy un cerdo decente, no un puerco. Ok. No, soy un cerdo. He's in his car. Ok. Oops. Oops. Okidoki. No es justo, tú me estás viendo Ok, puedo matar a dos Con una carga completa, ok, está bien Ok, vamos a esperar Ay, wey, ok, ¿no? Ok 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 Pero los In-Kids no se preocupan de los indios invisibles. Si estuvieras solo en esa drifte, necesitarías un amigo, incluso como yo. ¡Fuck you! Ok, el tren más fuerte. Eso no está bien. Yo, b***h. Yo, b***h. Yo, b***h. Yo, b***h. Yo, b***h. ¿Dale? ¡Memory?! ¿Memory? Ok. Ok, no pensaba que iba a morir, ok, está bien F*** you ¿Cuántos más? Ok Oh, no Ok, ya ocupo una carga completa para matar a uno de ellos, entonces This is gonna be kind of hard Tenemos que creo que son los últimos Lo malo es que la carga de la cámara se está apagando Ok Wow, ok No arrojadiza, that's not fun, man Nope Y ataque a las piernas Ok, nice Ops, stop Voy a atacar, ta 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 Toca otra vez Y ahí están El motor no es El motor no es A la luz El motor no es Todos lo hacemos. Mmm... Sí... Me siento... Vamos, Ral. ¿Quién? Este, mamá. Me siento... ... cansada. Bien, Ral. Estás aprendiendo. Bueno, ¿por qué no tienes un poco de restante? ¿Quién? Bien. Bien, mamá. Huh. ... ... Ya, eso es lo que Harrow. ... Ok. Bueno, se apagó la cámara. that is sad wow ok hello hello goodbye where do I go now wow bueno ah si eso me ha gustado entonces muchas gracias por haber visto el esto yo jugando las cadenas de harrow de verdad aprecio mucho esta que si les gustó el video me podrían decir este no pues estuvo bien chido no sé este no estamos haciendo después sale ya mientras veré que chingados es sacrificio como hacer el sacrificio y así vale me estamos viendo después entonces sale adiós 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 Nos vamos a recuperar en su honor Nos vamos a hacer lo que siempre hemos hecho Toma los extranjeros Los que no están en Y los preparamos Gracias a ti y a tu gran queen Por hacer Rell a rest Toma esta ofrenda Es la cosa de la mayor valor que puedo darles Gracias a ti Gracias a ti Get me out of here You know I can't Can't or won't I told you not to speak out If you recant maybe Honored seven We have gathered here today To carry out the sentencing Of Archimedean Margulis You face the Jade Light Recant And we will grant our merciful death My daughters My daughters, my sons I want you to know My last thoughts are of you And we will grant her And you will grant her ¿Cuánto tiempo hemos esperado por este momento? Perdóname. ¿Por qué? No soy quien piensa que soy. Pero claro que eres. Imprisionada, como ella era. ¡Balas! No voy a abandonarte de nuevo, Margalis. No voy a abandonarte de nuevo. No voy a abandonarte de nuevo. No voy a abandonarte de nuevo, Margalis. Tenno, tu código se ha estado adaptado con una nueva quest. Operator, ¿qué está pasando? ¿La Lotus, ¿está ella? ¿Está ido? La Odis intentará synthesizar sus directives. Hasta la hora de cerrar. Quedeídas nacer. Seguida. Amén.